Bienvenidos a GCN en Español. La temporada ciclista de carretera ha arrancado este mes de enero. Mañana mismo empieza el Tour Down Under y la Vuelta Alta a Chirac. Así que no os preguntamos aquí cómo han sido las pretemporadas de muchos de los ciclistas que empiezan mañana mismo la temporada. Así que aquí van las respuestas. Bueno, quizá cada año más corta porque como las temporadas se están alargando pues quizá yo creo que también empezamos un poco más tarde y así como hace años igual se caminaba y se hacían otros deportes alternativos yo creo que ahora cada vez se empieza directamente con la bici. Bueno, pues ya llevamos unas semanitas trabajando, un poquito de mountain bike, un poquito de monte, gimnasio también y poco a poco vamos empezando. Como digo, antes quizá hacíamos la pretemporada un poquito más larga pero ahora en tres o cuatro semanas tenemos que estar ya en la concentración del equipo así que no hay mucho tiempo, hay que llegar bien. Pues cada vez más cargados de todo, de preparación, de intensidad, de días fuera de casa también. Pues ya te digo, ya hemos empezado yo creo que casi todos ya entrenando otra vez y eso, pues cuidándonos lo máximo posible. A mí es una parte que me gusta mucho la pretemporada porque empiezas con la ilusión de un año nuevo y de querer hacer las cosas un poco mejor que el anterior y creo que es bonito. Dura, dura, dura porque pasan muchas horas entrenando, mal tiempo, frío, lluvia y al final pues es la base y es la época donde tienes que hacer las cosas bien hechas. Ya no hay pretemporadas, ahora es todo el año, casi no descansas y bueno, intentas desconectar un poco, unos días de playa, de calor y pensando ya en la vuelta, o sea que son cortas. Bueno, pues un poco de trabajo de base de distintas disciplinas, ya sea ciclismo en rutas, en mountain bike, para hacer algo distinto, andar, ir un poco al gimnasio, hacer actividades complementarias, porque al fin y al cabo también somos deportistas y hay que fortalecer todo y nada, desconectar también un poco de, no solo centrarnos, solo en la bici que ya habrá tiempo durante todo el año. Pues ya habéis visto, muchos kilómetros, concentraciones de equipo, cuidarse, y ya estos últimos meses, series, series, series y series para llegar en la mejor forma posible a este inicio de temporada. ¿Qué? ¿Vosotros cómo preparáis el año ciclista a la temporada? Cuéntanoslo como siempre aquí abajo en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al pulgar hacia arriba y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Dale a la campanilla. Muchas gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos de GCN. Chao, chao.